¿Qué es para ti el camino? ¿Cuál es tu camino? Por favor, cierra los ojos. ¿Podrías llegar hasta tu casa desde aquí andando? Imagina el camino. ¿Ya llegaste? Puedes beber un poco de agua si quieres. No olvides que traes un plátano. ¿Estás lista? Sal de casa. Tienes los zapatos puestos. Esos que son tus favoritos. Cierra la puerta. Sal a la calle. Camina. No pares. No importa si no traes algo más contigo que a ti misma. Tienes los zapatos puestos. Todo saldrá bien. Sigue caminando. Yo te acompaño. Caminemos juntas hasta ese camino. Ese. Por el que tanto te gusta ir. ¿Conoces el camino? Llévame. ¿Conoces el camino? Esta planta que está aquí y me fui guiando por mi intuición. Pensé que mi intuición me llevaría a casa. Sabía que vivía en el centro y creí que eso era suficiente. Y empecé a caminar y a caminar y a caminar. Caminé como tres horas y media, cuatro horas, algo así, sin poder llegar a casa. Ya era muy noche, era de madrugada. Y de pronto pensé que en México esas cosas no pasan. Una mujer no puede caminar sola por la calle sin que algo malo te suceda. De hecho yo traté de encontrar una técnica para poder caminar segura. Me pongo en medio de la calle y veo mi sombra. En la noche, por las luces, siempre se ven las sombras. Y empiezo a voltear a ver hacia los lados. Y si veo una sombra atrás, pues puedo salir corriendo, buscar un lugar, tocar una puerta, etc. Afortunadamente en Madrid no tuve que hacerlo. Siempre que viajo, tengo esa sensación, esa misma sensación de desprotección. Es como sentir la inseguridad, porque el miedo, el miedo también es un mapa, una guía, una especie de instructivo. Pero camino cada vez que voy a un lugar nuevo sintiendo esa sensación de que voy arrastrando tres maletas de rueditas por el mundo, sola. Sin saber hacia dónde voy y si encontraré a alguien más que me acompañe. Qué bueno que hoy están aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!